Cada mañana cuando despierto Viene el recuerdo de tu último verso Cada mañana cuando amanezco Busco el perfume que dejó tu cuerpo Cada que tengo un sentimiento Creo que también tú lo estás sintiendo Cada momento que vivo a tu lado Es tan hermoso No quiero olvidarlo Cada mañana Cada te quiero Está en mi mente y en mis sentimientos Cada caricia y cada beso No se me olvida Cada mañana cuando camino Siento tu cuerpo cerca de mí Cada que tengo un sentimiento Creo que también tú lo estás sintiendo Cada momento que vivo a tu lado Es tan hermoso No quiero olvidarlo Cada mañana cuando amanezco Cada mañana cuando te quiero Está en mi mente y en mis sentimientos Cada caricia y cada beso Cada caricia y cada beso No se me olvida No se me olvida No se me olvida No se me olvida